Música Hace varios años que venimos con el plan de forestación pero también se trabaja en el control de los árboles que están en mal estado o el árbol seco o árboles que haya que sacar ramas secas en altura Nosotros estamos trabajando con un relevamiento en ciudad ya hace un mes y medio aproximadamente estamos por los datos que tenemos en 270.000 forestales y estamos teniendo para erradicar y hacer rebajes 1.800 forestales que va a ser el resultado final de los 1.800 parte es erradicación y parte es rebaje porque tienen ramas secas en altura por eso es sacar el árbol que está seco y colocar el árbol nuevo la colocación del árbol nuevo viene un poquito atrasado porque la extracción del tocón se realiza con un destoconado que es romper el tocón completamente para colocar el árbol nuevo Estamos haciendo un relevamiento como bien vos lo decís del área de espacios verde se pinta el árbol, se marca con una cruz o con un redondel de acuerdo a lo que haga falta si es erradicar o hacer rebaje Bueno, estoy acompañado por Cristian, Pedro y el asesoramiento de Juan que ellos nos van diciendo la especie y en qué condiciones está cada árbol ya sea por su edad, por si está seco o hace falta el rebaje del árbol En los últimos años se ha hecho un programa específicamente de deforestación muy importante que de hecho es de relevancia a nivel provincial esto es para tener en cuenta con fondos netamente municipales y que por supuesto con la sumatoria del trabajo científico básicamente que hacen las instituciones, las universidades que nos acompañan creemos que es el objetivo que tenemos y la verdad que también como integrante designada por el bloque de Frente de Todos para la mesa de trabajo del Consejo del Arbolado Público poder mostrar también y destacar este trabajo que se viene realizando es muy importante y habla también del trabajo de lo que busca este municipio verde por supuesto en todo lo que tiene que ver con lo ambiental es muy importante que cada vecino acompañe en este acompañamiento que se le hace justamente al arbolado público en San Rafael y también por supuesto el cuidado que se tiene que tener sobre el mismo y sobre todo esperarle en los tiempos y las autorizaciones precisas para el trabajo que se hace desde el municipio de Derrame y con los tiempos que esto está previsto obviamente como corresponde climáticamente como lesiety en los tiempos que se tiene que ver con los tiempos que es kortarse para el servicio para el agua壮ar y con el ánimo de los tiempos que se Assistant se han quedado abandona no cada evitamiento tampoco se puede agregar limpizar